Un menor de 9 años de edad murió tras beber veneno para ratas cuando jugaba en su vivienda ubicada en la comunidad de Las Delicias. Los familiares se percataron que el niño empezó a ponerse mal ayer por la tarde por lo que solicitaron la presencia de paramédicos, pero lamentablemente el niño ya había fallecido cuando llegaron al domicilio.